El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, ha estado en el ojo del huracán esta semana por cuenta de un contrato que le dio en esta entidad pública a Yara Malo, la hija del suspendido magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, quien está involucrado en el escándalo del denominado cartel de la toga por la corrupción de varios miembros de ese tribunal y de unos abogados externos que negociaban fallos. La propia hija de Malo está en líos penales por cobrarle porcentaje de su sueldo a una funcionaria de la Fiscalía a la que su padre ayudó a emplear en esta entidad, influyendo al parecer en el fiscal general Eduardo Montialegre. Pero Noticias Uno encontró un contrato anterior que el mismo Contralor Granados le dio a Yara Malo cuando él era gobernador de Boyacá en el periodo 2012-2015. Fue firmado el 9 de junio de 2015 entre la hija de Malo y la secretaria de Hacienda de la Gobernación por concepto de apoyo a la participación efectiva de la población víctima del conflicto armado del departamento de Boyacá. Su ejecución fue de seis meses y su valor total de 16.500.000 pesos pagados en cuotas mensuales. Si avanzáramos más en el acuerdo de los compromisos. Noticias Uno consultó al Contralor sobre el contrato de 2015 con Malo en su gobernación, pero solo contestó que ella cumplía los requisitos para la ejecución del mismo. También se le preguntó al apoderado de Yara Malo, el exfiscal Antonio González. Contestó que la existencia de dicho documento fue puesto en conocimiento de la justicia y que no había nada ilícito en él mismo. No, no sabría, habría que preguntarle a él. Pero más allá de este hallazgo, los nexos del Contralor Granados con la política y con la Corte Suprema se entrelazan. Su carrera electoral se ha hecho en cambio radical y con apoyo de los jefes de ese partido, Germán Vargas Lleras y Germán Barón Cotrino. Este último lideró su campaña para la Contraloría de Bogotá, al tiempo que le hacía también campaña en la capital al exfiscal anticorrupción preso por el cartel de la toga Gustavo Moreno para la personería. Tanto Barón Cotrino como Gustavo Moreno mantuvieron estrechos lazos de amistad con los magistrados Leónidas Bustos y Gustavo Malo. Y simultáneamente con el abogado Gerardo Torres, conocido como Yayo, cuyo nombre figura al lado de Bustos. Ahora se sabe que el Contralor Granados contrata desde hace por lo menos dos años a la hija de uno de los miembros de ese mismo cartel, lo que lo vincularía al grupo objeto de investigación penal en la Corte Suprema.